Vamos a orar y vamos a continuar con el mensaje que tenemos ahí a medio. Señor, te damos gracias por la bendición que nos otorgas de poder estar aquí en tu casa. Dichosos los que están en tu casa, de ser tu habitación. Estamos agradecidos en esta mañana. Nosotros venimos porque te necesitamos a ti. Sin ti, aunque tengamos todo este mundo, no tendremos nada. Y ese es el engaño del diablo. Todos los reinos del mundo te daré. Muchas veces el enemigo, la carne se asocia con el alma y nos quiere llevar a disfrutar las cosas terrenales. Cuando podemos disfrutar un Dios maravilloso que además ha creado el cielo y la tierra. Y que en su justa medida nos hace disfrutar de verdad en paz, en bendición de las cosas que Él ha creado. Pero que tú seas la prioridad. Por eso yo me encomiendo a ti, Señor, para transmitir cosas espirituales en un lenguaje, en un idioma entendible, que se ha de discernir con el espíritu. Pero que hay personas que no te conocen, que no te creen y tú vas a adaptar lo espiritual a su inteligencia, a su intelecto, para que ellos puedan ser tocados por tu amor. Ayúdanos a entender tu palabra. Venimos como necesitados de ti, como decíamos la semana pasada, para rearmarnos. Venimos desarmados, quebrantados, desnucados, descompuestos, desfragmentados, para que tú nos rearmes. Para que no seamos como somos, sino como tú quieres que seamos, como tú. Para eso vamos a oír tu palabra. Danos la capacidad de entenderla y de ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a... Yo estoy sufriendo por María y tu mamá. Aquí hay dos sitios. Es que está ahí en la puerta de la corriente. Por favor, vengan para acá, no importa. Vengan aquí en primera línea y desliza, Santiago desliza un poquito la cámara y ellos pasan. Ellas pasan porque están ahí en la corriente. No quiero que se enferme tu mamá, por favor. Bien, vamos a retomar, no se preocupen, no voy a hacer un resumen de media hora, que es lo que nos pasa a veces a los pastores, para retomar el punto. Estamos hablando de los bueyes, que son toros castrados. Y haciendo un símil para entender que tú y yo, si somos castrados de las cosas de este mundo, vamos a emplear todo nuestro vigor, juventud o la vejez tiene sabiduría también, madurez. Todo es hermoso, es la etapa dorada. Y dicen que somos más productivos a partir de los 60 que en toda nuestra vida. Hay que prestar atención a ello. De modo que, si somos castrados de nuestra carne y del mundo, vamos a enfocar nuestra atención en las cosas de Dios. Pero la castración duele, cuesta. Y estuvimos viendo ya cómo nosotros tenemos que ser bueyes para llevar la carga. Los sacerdotes llevaban el arca, la carga, la presencia de Dios. Ahora estamos viendo los bueyes de sacrificio. Y dentro de los bueyes de sacrificio, estuvimos viendo la semana pasada, cuatro cosas, y empezamos por la primera, que Dios quiere. Los bueyes de sacrificio, que empezamos a ver, como digo, y no lo voy a repetir, estuvimos viendo cómo murió David a su capacidad de no pagar el precio, cuando tuvo que hacer un sacrificio, murió Ornán en el Jebuseo, murió también el profeta Gad a no dar un mensaje que era de Dios. Todos en obediencia murieron, pero el reino de los cielos creció. Murió los bueyes, que son los bueyes que se sacrificaron, que puso Ornán. Luego, nosotros tenemos que estar dispuestos como ovejas que son llevadas al matadero. Y vimos cómo el buey va al matadero como en inocencia. Y eso es lo que más nos cuesta, hermano, la inocencia de morir. Porque cuando toca morir, nos ponemos como gatos a dar zarpadas, por no decir tigre y leones, ¿verdad? Y tenemos que aprender que morir es ganancia. Morir es ganancia. Lo dice mi Biblia, no sé la tuya si ese versículo se te borró. Pero yo creo que tenemos que retomar los fundamentos de nuestra fe. Vivir es Cristo, morir ganancia. No solo morir porque nos vamos con Él, sino morir a nuestros deseos, a nuestro ego. Morir a nuestra imposición de nuestra voluntad para tomar la que es del cielo. Es ganancia. Porque al menos vas a obtener una paz que nada ni nadie te va a poder quitar. Tú puedes vivir en orgullo, pero vas a tener tensión, vas a tener amargura. Pero tú puedes vivir en paz cuando tú haces la voluntad del Padre. Una vez que tú mueres, vas a tener paz. Entonces, estuvimos viendo ese tipo de muerte, vimos algunos versículos. Y cuatro sacrificios que Dios espera de nosotros. Pueden haber muchos más, pero los vamos a aglutinar. Vimos la semana pasada el primero, el Salmo 51, 17. Dice que el sacrificio que Dios espera es el espíritu quebrantado. Hermano, no es hacer sacrificio de 45 días de ayuno. ¿De qué te sirven si tú vas luego pisoteando a la gente? Tú sabes lo que es un altivo. Cuando un altivo mira por encima del hombro, piensan que son mejores que los demás. Ese paso militar, esa soberbia, ese estar inflados. ¿De qué sirve un sacrificio? ¡Ay! Todo lo que he hecho por la iglesia. ¿Qué has hecho por la iglesia? Aunque tú des todos tus bienes, aunque te peguen fuego, tú no has hecho nada por nadie. El que ha hecho todo es Cristo. Y Él te salvó del infierno, de la condenación, de la vana manera de vivir. ¿Qué problema tiene? ¿Qué estamos haciendo? Somos siervos inútiles. Después de hacer todo lo que hayamos hecho, si lo hemos hecho en su voluntad, podremos decir, siervo, sierva, inútil, soy, porque hice lo que tenía que hacer. ¿Usted ha visto algún jefe que cuando le da la nómina a los trabajadores, se ponga de rodillas y diga, ¡guau! Eres el mejor trabajador y trabaja... ¡Gracias por trabajar en mi empresa! ¡Gracias! No, porque es tu deber, para eso cobras. Nosotros hemos recibido un pago anticipado, que es la salvación, el amor de Cristo, la capacidad de vivir en su voluntad y en su reino. Y el ser portadores del reino de los cielos en nuestra vida. Eso es grande, hermano. Por lo tanto, tranquilo, tranquila. Hagan lo que hagas, Él se lo merece. Eso y más. Nunca vamos a poder pagar lo que Él ha hecho. Y vimos la palabra quebrantado, que en el hebreo es sabar. Y quiere decir reventado. Nosotros tenemos que estar reventados, dañados, desmenuzados, desnucados, quebrantados, rotos. Si no está Él. Y Él nos rearma, nos restaura, nos levanta. Y entonces, de alguna forma, ahí nos quedamos. ¿Vimos Levítico 19.12? Dice así. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos. Porque el sacrificio que estamos viendo es tener un espíritu como el suyo. Sed santos, en otra versión dice, seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Luego, Él quiere que seamos como Él. ¿Y cómo es Dios santo? De la santidad hay algo específico. Y es que todos los atributos de Dios, sabemos que Él es bueno, que Él es grande, que Él es misericordioso. Sabemos que Él es amor. Pero el único atributo que la palabra de Dios, en toda la Biblia, dice tres veces, es, Él es santo, santo, santo. La perfección, el culminar, el llevar algo a su máxima potencia y número. El número tres, perfección divina. Él es santo. Luego, Él quiere que nosotros seamos como Él, que tengamos el mismo espíritu de Él. El problema es que a veces decimos, no, si yo ando en santidad. Ah, escuchen, un solo mal pensamiento rompió esa santidad. Si tenemos la sangre de Cristo, nos cubre, pero ya estamos en pecado. Y si nosotros mantenemos rencor, resentimiento, malos pensamientos con los hermanos, que después avanzaremos de eso, no estamos andando en santidad, aunque creamos que sí. Cuando menospreciamos en nuestra mente, en nuestro corazón a alguien, cuando menospreciamos porque le tenemos como menos, apreciamos menos. Cuando juzgamos a las personas, puedes juzgar un hecho, una situación, pero no la persona. Eso lo hará Dios. No nos podemos... Alguien ha ido a un juzgado y le ha dicho al juez, quítese, que me voy a sentar yo. ¿Y te sientas tú en el juzgado? ¿Verdad que no? Se le tiene respeto al juez. Pero como Dios es tan bueno, nos ponemos nosotros en el tribunal y empezamos a juzgar. Eso tenemos que entenderlo. Luego, dice, sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. En Mateo 5, 16, vamos a buscarlo, tenemos que ser como él. Hay un clamor, hay un gemir. Quiero ir rápido para pasar al siguiente punto, porque es muy importante. Pero en Mateo, capítulo 5, vamos a leer el 16, 45 y 48, porque es lo que quiero que veamos ahora. Tener su naturaleza es algo que él merece. Un espíritu como el suyo, puesto que nos ha hecho sus hijos, nos ha dado su ADN, nos ha dado la capacidad de ser como él. Porque tenemos naturaleza divina, dice la Biblia. En Mateo 5, 16, dice así. Si tu Biblia no es de las que se han apostatado, que ya están apostatando, hasta las Biblias se revelan. Si usted ha quedado cuidado, que Biblia compras ya. Así alumbre vuestra luz, hermano. Así alumbre vuestra luz. ¿Y nosotros somos luz? ¿Cuándo somos luz? Cuando primero nos alumbra el Señor. Eso es lo primero. ¿Has visto los cartelitos de los extintores y los cartelitos que son reflectantes, que tienen la capacidad de atraer la luz y luego darla? Un día apagamos las luces, pero ahora no lo vamos a hacer porque está... Pero si fuera de noche y apagamos todas las luces, verás que donde pone extintor, brilla en color verdoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha captado la luz y al captar la luz tiene la capacidad de proyectarla. La luna no tiene luz propia. Ustedes saben que la luna cuando brilla en la noche, a lo mejor los niños dicen, ¿cómo brilla la luna? No, la luna no brilla. Está reflejando la luz del sol. Para ser luz del mundo, primero tenemos que recibir la luz de ¿quién? De Cristo. Si tú recibes la luz de Cristo y te llenas de la luz de Cristo, eres como un reflectante. Y entonces se ve a Cristo en ti y Cristo es luz. Dios es luz. Desde Génesis 1 y Juan 1 nos habla de la luz. Dios es luz. No tinieblas. Por lo tanto, dice, así alumbre vuestra luz. ¿Cómo es así? Como, no voy a entrar en eso, como todo el capítulo está hablando, que tenemos que ser, incluso después lo veremos a continuación. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz, delante de los hombres. Los hombres tienen que ver que tú te comportas diferente a ellos. No en la iglesia, sino en todo lugar. ¿Por qué en la iglesia somos tan santicos? Ay, qué santicos que somos todos. Hasta que se manifiesta lo contrario. Pero todos venimos tan limpios por fuera y por dentro. Unos más y otros menos. Pero Dios quiere que seamos limpios por dentro y por fuera. Él le dijo a los fariseos que no seamos sepulcros blanqueados. A la verdad, muy bonito por fuera, pero por dentro inmundicia. ¿Cómo puede ser que en algunas iglesias se haya detestado personas que estuvieran abusando de menores? Adictos a la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Si todos somos tan lindos. Porque yo no he visto en ninguna iglesia a alguien diciendo, soy el pecador. Yo merezco la cárcel. Yo no veo eso. Yo veo a todos muy santicos. Pero ¿sabes por qué eso pasa? ¿Sabes por qué eso pasa? Porque no hemos entendido, no hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que le debemos. No estamos agradecidos. Y estamos todavía sin castrar. Entonces queremos vivir las cosas de este mundo. Nos seducen más las cosas de este mundo cuando ya debemos de estar hastiados de las cosas de este mundo. Porque ahí no hay paz ni felicidad. Con el tiempo se verá. Hay momentánea. Cuando una persona está de borrachera y eso está pasando bien, está genial. Pero luego ¿cómo está? Viene la depresión, viene la resaca, viene el accidente, viene el problema, viene el trauma. ¿Cuántas personas han muerto a manos de una persona bajo los efectos del alcohol y no se lo perdonará de por vida? Y Dios nos quiere evitar todo eso. Por lo tanto la santidad nos libra de eso. Y somos luz y los demás lo ven. Porque una persona que anda en santidad no hace lo que es mal testimonio y lo que no le va a gustar ni a Dios ni a las personas que realmente están cuerdas. Porque hay mucha locura en este mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, tienen que verlo. Vuestras buenas obras hechas en Dios. Y glorifiquen. Eso va a hacer que se glorifique a Dios que está en el cielo. Fíjense qué importante es. Si saltamos un poquito al 45, dice, que después lo veremos en otro punto, para que seáis hijos, cuando dice que en el 44 tenemos que amar, ¿a quién tenemos que amar hermanos? A los enemigos. ¿Qué fácil es pecar cuando tú dejas de amar, perdonar a tu enemigo, a tu enemiga? Ya estás pecando. Ya no salimos de la santidad. Ya no somos como él. ¿Tú sabes que Dios ama todo lo que creo? ¿Aún ama al diablo? ¿Por qué lo creo? Eso es muy fácil de entender. Imagínate que te dan y te dicen, tienes un mes para construir un coche. Tú vas a trabajar duro, ¿verdad? Pieza por pieza construir un coche. Yo no tengo ni idea, no sé tú. Pero tienes que hacerlo. ¿Te imaginas que lo consigues hacer sin dormir por muchas noches, estudiando manuales, viendo tutoriales? Cuando tú tengas el coche construido, aunque sea un churro, que cuando arranque el tubo escape salga disparado. ¡Paf! ¿Qué vas a pensar de tu coche? Que es una obra de arte, porque lo creaste, te dedicaste a ello. Cuando te inviten a comer, nunca digas que estuvo mal la comida. Porque quizá puso mucho esmero. Pero ahora, eso no es ser hipócrita. Tienes que valorar por el esfuerzo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios hizo todo lo posible para crearte maravilloso y maravillosa para Él. Y a los demás también. A los demás también. Aunque creas que son tus enemigos. Son hijos de Dios o criaturas de Dios. Y Dios nos manda a amarles. ¿Qué nos manda Dios a hacer con nuestros enemigos? No, no escucho. O en tu Biblia dice otra cosa. Ama a tu amigo, aborrece a tu enemigo. ¿Dice eso tu Biblia? No. No. No hacerlo nos saca de la santidad. ¿Y cómo se puede lograr eso? Ponte moreno o morena a la luz de la luz de Cristo. Hay cristianos blanquitos, no de santidad, sino que les falta luz. Yo le digo a mis hijos, ahora que están con los exámenes y con el confinamiento, los veo muy blancos. Digo, tiene que darte el sol. Tiene que darte el sol. Si no te da el sol, está rostro pálido. Como la tribu esa. No, tiene que darnos el sol, pero también nos tiene que dar el sol de la presencia de nuestro Dios. Y así como nos ponemos morenitos, nos estamos madurando en su presencia. Y entonces podremos hacer lo que él demanda que hagamos que vamos a estudiar. Entonces, qué hermoso, dice, amad a vuestros enemigos del 44, bendecid a los que os maldicen. O sea, escuchen, en tu oración, en tu tiempo de intimidad, tienes que tomar un tiempo para decir, ¿quiénes son los que me están haciendo daño y me están persiguiendo? Fulanico, Mecanito, Zutano. Vale, pues, señor, no solo te voy a pedir yo lo que yo quiero. Te pido por ese que me está haciendo la vida y por esa que me persigue, por ese que habla mal de mí. Los bendigo. Que te conozcan, que le reveles tu corazón. Escuchen, eso escasea mucho en la cristiandad. Porque hemos hecho un evangelio liviano, oferta 3x2, 2x1, 50%. Todo a mitad de precio. Pero a Cristo tu salvación le costó el todo. Siendo Dios se hizo hombre. Él no dijo, ¿qué es lo que menos me cuesta? ¿Salvar a unos cuantos? Me voy a dar por todos. Y le voy a dar todo. Y voy a dejar todo por la humanidad. Y nosotros estamos en nuestra vida regateando mucho con Dios. Sí, hago esto, pero esto no. Sí, cuando pase esto, entonces hago lo otro. Sí, cuando tú me madures, entonces haré tal cosa. Pero, ¿a qué estamos jugando? Si Dios merece todo. Sí, ya dejaré eso porque Dios conoce mi corazón. Claro, lo conoce perfectamente, el diablo también. Y tu carne, ni te cuento. El problema es que no está reinando Dios en el corazón. Y estamos demorando, postergando, y estamos regateándole a Dios lo que es suyo. Haced bien a los que os aborrecen. Recen, no solo es que no te lleven mal, es que tienes que hacerle, ¿qué? ¡Bien! Escúchen, se puede en el Espíritu y tú vas a ganar en paz. Claro, cualquier persona que nos esté viendo, escuchando, y que no esté convertida, dirá, eso es imposible. Porque lo que nace es la venganza. ¿Qué nace? Pero la Biblia dice, mía es la venganza, dice Dios. Yo pagaré, dejadme a mí. Por eso, llevaros bien. Porque Dios lo que quiere, no es la muerte del impío, sino que el impío, el que está mal, se arrepienta. Y dice la Biblia, mi Biblia, no sé la tuya, si es apóstata. Dice que cuando tú haces eso, fuego amontona sobre su cabeza, le arderá la cara de vergüenza. Dirá, pero, 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 ¿cómo es posible que encima se porte bien conmigo? Eso hará que esa persona vea que tú eres luz. No eres una luz falsa, eres luz verdadera. Y eso hará que conozca a Dios a través de ti. Porque de Dios hablan muchos, pero se ven pocos. ¿Aló? Muchos hablan de Dios, pero poco se ve a Dios en ellos o en ellas. Se ve que una persona tiene a Dios cuando en la prueba se ve el carácter de Dios y el fluir de Dios. En los momentos donde hay justificación para que eso no esté. Como digo, todos estamos aquí geniales, pero que se nos pruebe. Ahí es donde se va a ver cuánto de Dios hay en ti. Abraham tuvo que sacrificar a Isaac y ahí se vio cuánto de Dios, cuánto amor, cuánta pasión había. ¿Verdad que sí? De modo que sigue diciendo, para que seáis hijos, el 45, de vuestro padre. El hijo se parece. Si los padres son blanquitos y aparece un niño negro, mala cosa, ¿verdad? O si los hijos son negros y aparece blanco, ya es más difícil, pero también podría ser. Por la genética, que algo pasó ahí. No estaría muy bien el matrimonio. Entonces, a veces somos bastardos. Tenemos un padre en el cielo, pero nos parecemos al padre de la tierra. Dice que nosotros antes éramos hijos de nuestro padre, el diablo. Lo dice así, no se ofenda. Si tú haces las obras de tu padre, el diablo, tu luz son tinieblas. Si tú haces las obras de tu padre, Dios del cielo, vas a tener luz y se va a ver a Dios en ti. Por lo tanto, tenemos que llevar mucho cuidado de que no caigamos en religiosidad. Porque miles de personas, cada semana, el domingo o el día estipulado, levantan sus manos y cantan y lloran y se quebrantan y adoran supuestamente al mismo Dios que estamos hablando. Pero Dios no puede soportar su alabanza ni su adoración. Solo aquellos que son verdaderos adoradores, íntegros, rectos, se deleitan su alabanza y en su oración. Pero la Biblia dice que no puede soportar más los sacrificios de aquellos que andan en injusticia, en impiedad y en pecado. No nos engañemos. La religiosidad mata. La religiosidad esteriliza las vidas. Un poquito más adelante, el 48 dice... Sed, sed, pues, vosotros como perfectos. ¿Cómo vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Perfecto no vamos a ser ninguno, pero si andamos en el Espíritu estamos en el camino de la perfección. Y por torpe que seamos, si de verdad vamos a Dios, no nos vamos a salir de ese camino. Tenemos que intentar dar nuestra vida para andar agradando a Dios en esa perfección que le agrada. Fíjate que un poquito antes, en el 46 dice... Porque si amáis a los que os aman, que eso es lo fácil, eso lo hacen los impíos. El terrorista ama al terrorista. Y dos atracadores que hacen un homicidio en su intento de atraco, se aman el uno al otro. Y dos personas que es vil y es repugnante lo que hacen, que tomen a otra y la violen, entre ellos se llevan muy bien y no tienen problema. Amar al que te ama, eso no tiene ningún tipo de trascendencia. Lo hacen los pecadores. Pero lo divino, lo divino, es amar al que no te ama. Se puede pagar bien por mal, solamente cuando hemos nacido de nuevo. Lo natural y lo humano es pagar bien por bien. Y mal por mal. Eso es lo natural. Toda persona está fabricada de serie. Los otros son extras. Todos estamos como cuando compran un coche. Fabricados de serie. Para amar al que te ama y para odiar al que te odia. Eso es natural. Nadie enseña eso a los niños. Porque hay niños que no se quieren arrimar a otros porque le dan el manotazo, le quitan el juguete, entran en rabieta. Pero al que le aman se llevan genial, ¿verdad? Congenian. Eso es humano. Lo divino es, lo divino es amar al que te odia, pagar bien por mal. Eso ya es un extra que pocos pueden pagar. Solo pueden pagarlo los que realmente se han enamorado del Señor. Y pagar mal por bien es un extra del diablo. Que alguien te haga un bien y tú le hagas un mal, que le robe a tu jefe, que seamos infieles, que defraudemos, que mintamos, que usemos el engaño para cualquier cosa. Eso es diabólico. Que alguien te haga un bien y tú le hagas un mal. El que estafa, el que defrauda. Eso es diabólico. Pero nosotros estamos hablando de ser como ¿quién? Como Dios. Y que Dios nos revele mientras estamos compartiendo la palabra, que aplique la palabra a tu vida para poder ser limado, limada. Porque todos necesitamos ese arreglo, ¿verdad? Hasta los pececitos. ¿Has visto los peces que tienen unos lugares estéticos? Donde otros pececitos llegan y les limpian, les quitan todos los parásitos y todo. Incluso se usan peces para meter los pies que te dan bocaditos. Otros utilizan sanguijuelas para hacer regar y quitar traumas. Nosotros necesitamos la palabra que nos limpie. Ya estamos limpios por la palabra que Dios nos ha dado. Así que vamos a salir limpios no solo por fuera, sino por dentro. Que esa es la limpieza que nos hace ser como Él. ¿Qué recompensa tendréis? Dice la pregunta. Si tú amas al que te ama, ¿qué recompensa? ¿Vas a amar? ¿Vas a recibir? ¿Vas a regalar? ¿Vas a recibir regalos? ¿Vas a dar un abrazo? ¿Te van a dar un abrazo? ¿Te llevas bien con? ¿Esa persona se lleva bien contigo? Vale, pero ¿qué recompensa vas a tener? ¿Cero coma cero? No hay recompensa. De alguna forma, para entenderlo, en el reino de los cielos eso no tiene valor, no tiene peso. Estás comprando paja a precio de oro en la tierra. Lo que tiene realmente recompensa es amar al que no te ama. Bendecir al que te maldice. Servir al que no lo merece. Dar sin esperar recibir. ¿Amén? Eso es ser como Dios. O no dio él a Jesús, sabiendo que le iban a pisotear mucho y a blasfemar. O es que no se blasfema en España en nombre de Dios. Yo creo que más que en ningún lugar de la tierra. No hay respeto al nombre de Dios. Es que Dios no sabía eso. ¿Sí? Sin esperar recibir lo hizo por amor. Porque el amor verdadero lo hace todo sin esperar recibir. No lo hace por recompensa ni por remuneración. Ni por salario. Lo hace por amor. Por gratitud. Por entrega. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo esos conceptos? En Job 1, 1, 2 y 3, no lo voy a leer entero. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job y era aquel hombre, en la versión Biblia de las Américas, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es Dios. Nosotros tenemos que ser así, recto, intachable, apartado del mal, temerosos de Dios. El temor de Dios nos aparta del pecado. Santidad, intachable. Que ni aún el diablo, dice el apóstol Pablo, tenga nada que decir de nosotros a no ser que mienta. A no ser que mienta. Ya si miente, ya eso es su problema. Porque a cualquiera nos pueden sacar una injuria y una difamación. Lo que Dios te perdonó, eso está en lo profundo del mal, nadie tiene derecho a sacarlo. El pasado es pasado cuando tú te arrepentiste, si no tienes una deuda con Dios. Pero del presente, que nadie pueda decir nada de ti. Eso te da autoridad de ser como ¿quién? Como Dios. La gente blasfema a Dios, dice cosas, es que Dios es perverso, malvado, o no existe, o es un tirano porque mira cómo permite. Hablan mal, pero hablan porque no conocen. De ti y de mí, pueden hablar mal, pero porque no conocen. Quizá por envidia, quizá por cualquier cosa. Eso no nos tiene que importar. El Salmo 37, 37 dice que Dios considera al íntegro. Dios, lo que decíamos antes, tú eres importante para Dios cuando Dios es importante para ti. Y Dios es importante para ti cuando tú andas en la palabra de Dios. Por lo tanto, eres íntegro o íntegra. Quiere decir que tienes todo lo que es de Dios. Completo y completa en él. Y entonces dice que Dios considera al íntegro y mira, pone sus ojos. Presta gran atención. Tú, de alguna forma, debemos de ver a Dios si le estamos siendo de los que pasan desapercibidos. Sí, son de los míos. O sí, no, es fulanito, es fulanita. Cuando me llama, me dejo lo primero. Imagínate que tienes un gran trabajo. Estás haciendo un gran trabajo. Algo que te tiene muy ocupado, ocupado. Tiene un examen al día siguiente. Estás haciendo algo de gran precisión. Y suena el teléfono. Y miras de reojo. Y es alguien que sí, que tú le atenderías en condiciones normales. Pero en ese momento puede esperar. Tú tienes un listado en la agenda. Y muchas personas pueden esperar en un caso grave, ¿verdad? ¿Sí o no? Pueden esperar. Porque tú estás en algo importante. O estás asistiendo a alguien de tu familia que le ha pasado algo. Se ha tragado todo, se está asfixiando. O estás en una ambulancia con alguien de tu familia. Y llaman, ya llamaré. Pero estoy seguro, estoy seguro, hermano, hermana. Que tienes personas que si te llaman en ese instante, tú vas a coger el teléfono. ¿Sabes por qué? Porque son prioridad para ti. Puede ser tu hijo pequeño, que está en casa solo. Puede ser tu esposa, que está en el hospital, o tu esposo. ¿Verdad? O sea, no es que tú menosprecies, pero hay prioridades en tu vida. Pues lo que nos viene a decir este versículo es que Dios también. Tiene prioritarios y prioritarias. Y a mí me gustaría que todos hoy salgamos de aquí diciendo, hoy soy prioridad para Dios. Porque he entendido el mensaje y Él va a ser prioridad para mí. Y notice este precioso salmo que Él considera al íntegro, atiende al íntegro. Da prioridad, prevalece el íntegro y mira al justo. Directo, no de reojo, sino directo. Dice, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Esto nos habla de que va a haber paz para esas personas que andan en integridad. Y Dios les mira, y les sigue, y les respalda, y va con ellos donde ellos van. Por eso cuando Dios envió a sus discípulos de dos en dos a predicar, dijo, id a todo lugar. Y cuando os abran la puerta, vuestra paz, porque estáis haciendo mi voluntad, porque habéis dejado hogares, casas, familia, vais a tener paz, porque sois mis íntegro, porque yo sigo, porque yo mando a Pedro y a Juan, los mando juntos, y él cogía a sus discípulos y los mandó de dos en dos. Y dice, y vuestra paz, cuando os cojan, o se acojan, o abran la puerta, quedarán en lugar. Porque sois íntegro, porque hay paz, porque vais a ser dichosos, porque está dando, irradiando la luz de Dios sobre vuestra vida, y la vais a dejar donde vayáis. Pero si en algún lugar nos dejan sacudir los pies, y la paz se irá con vosotros. La paz no la perdían los discípulos, sino dejaban de la paz que ellos tenían. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, la de Él. Los que andan en integridad, ¿qué tienen? Paz. No tienen que buscarla, la tienen. Porque saben que Dios está de su lado. Aunque estén pasando momentos de adversidad. Pero hay paz. No olviden nunca eso. Jamás. Nosotros somos portadores de paz. Nosotros tenemos la paz de Dios, que estamos, si estamos completos en Él, si estamos llenos de Él, la paz está con nosotros. Y tenemos que marcar una diferencia. Cuando otros corren, y otros van totalmente estresados, y van totalmente con el pánico, nosotros guardamos calma. Y te dirán, es que no te inmutas por nada. No. Estoy dejando que Dios vaya obrando. Él me va a ir guiando. A mí me han empezado momentos de eso. Y me imagino que a ti también. Que hasta los más cercanos te han dicho, es que no te importa. Claro que me importa. Pero yo tengo paz. Yo ahora mismo tengo paz. Vamos poco a poco. No sirve de nada correr. Luego, tú puedes ser prioridad para Dios, cuando Dios es prioridad para ti. Miren, en Lucas 6, 36, nos dice lo que ya hemos visto, ¿verdad? Dice, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Que es uno de los atributos que Dios quiere que tengamos. Según el diccionario de la Real Academia, es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Virtud que inclina el ánimo, el alma, el afecto, a que tengamos compasión, ponernos en el lugar de los que sufren. Para eso hay que desinflarse. Porque estamos muy inflados, muy ocupados de nosotros. Tenemos tanto que hacer, tanto que disfrutar. Una agenda tan completa. Yo te voy a invitar a que el año 2021 tengas una agenda en blanco. Y en cada día le des lugar a Dios y al reino de Dios. ¿Por qué no? Yo por ti empezaba ya. Yo lo que necesito es hueco en mi agenda para las cosas que no son de Dios. Te lo digo de verdad. Quizás yo voy con exceso. Porque llevo ya tres semanas para visitar a mi madre y todavía no he podido. Y sé que eso tampoco está bien. Pero es que no puedo. Ahora mismo no puedo. Espero esta semana ya con la ayuda del Señor poder hacer otras cosas. Yo estoy volcado en extremo para el otro sentido y hay que tener un equilibrio. Pero ¿cuánto estás volcado tú para Dios? ¿Cuánto el reino de Dios se está nutriendo de ti? ¿Cuánto estás incrementando el potencial del reino y de los cielos en la tierra? Que somos embajadores. ¿Te imaginas un embajador? ¿Tú sabes lo que es un embajador? Un embajador representa su país. Y entonces en la embajada donde él reside y el vehículo oficial son del país que representa. Vamos a poner, por ejemplo, Australia. La embajada de cualquier país porque Australia es un continente. La embajada de... Díganme un país. Colombia. Lo dijo la primera. Allá se la lleva. La embajada colombiana que está en Madrid tiene un embajador. En Valencia. En Valencia hay... Si tú miras el mapa y buscas embajada en el Google Map buscas embajada de Colombia en Valencia cuando tú veas eso ese pedacito de terreno no es España. No sé si lo sabías legalmente no es España. Eso es Colombia. Eso es Colombia. Si tú entras tienes que dar tus datos como si fuera una frontera. Y cuando tú entras dentro no estás en España. Fíjate. No hay ni que coger un avión para irse a Colombia. No, no. De verdad. Eso es legal. El vehículo oficial del embajador es territorio dentro del vehículo colombiano. O sea que si viene aquí si quiere ir a Colombia te mete dentro del coche y ya estás en Colombia. Es un túnel en el tiempo espacio. No, no. Pero es verdad. Esto es legal. Se supone que el embajador de Colombia pues en su casa habrá comida colombiana y hablará con acento colombiano. y se supone que representa los intereses de todos los colombianos aquí en esta nación. Se supone que está haciendo una gran labor para los colombianos en España. Pero qué tal si ese embajador o embajadora colombianos se levanta a la una de la tarde se lía con el whisky se va en el coche oficial a lugares indebidos empieza a hacer cosas a las que Dios no le llamó con el salario que le pagan ¿está haciendo grande el reino de Colombia? ¿lo está haciendo grande o lo está despilfarrando? Y que llega un colombiano que se le ha tristemente muerto un familiar fallecido eso ha pasado mucho yo he tenido casos como en la iglesia los conocéis algunos casos que hemos vivido y a veces las embajadas hacen mucho y a veces no hacen nada porque he visto moverse embajadas para hacer la repatriación y he visto a veces no tenía seguro y sin tener seguro algunas embajadas se han movido ¿quién está detrás de que se haga algo grande para los colombianos o no? La responsabilidad del embajador el cónsul y del embajador trabajan juntos y yo digo Dios nos ha hecho embajadores del reino de los cielos estamos aquí pero tu casa es un trocito del cielo una parcela del cielo tu vehículo no lo sé espero que sí espero que hoy salgamos con nuestro vehículo con un ambiente que en un momento determinado se puede soltar una rabieta pero hay que pedir perdón el que entre en nuestro coche tiene que decir wow aquí hay paz porque lo hemos leído el hombre íntegro será dichoso y tendrá paz nosotros somos representantes del reino de los cielos lo que tenemos está haciendo grande el reino de los cielos con tu tiempo con tu trabajo con tu esfuerzo con tu oración o simplemente somos como el embajador que envían eso le pasó a los labradores malvados cuando Jesús los envió dice que les dio una viña en la parábola que cuenta Dios dio una viña y dice que esos labradores malvados que es lo que les pasaba que no daban fruto a su tiempo y entonces envió profetas envió a siervos a unos mataban a otros perseguían a otros apedreaban y dijo enviaré a mi hijo a ver si tienen respeto y producen el fruto y lo mataron la cuestión es Dios nos ha hecho embajadores nos ha dado su viña nos ha dado su espíritu nos ha dado atributos estamos nosotros produciendo el fruto que Dios merece que no digo que no lo estemos haciendo yo sé que hay mucho fruto y a las pruebas me remito todos los ministerios que llevamos hacia adelante con la ayuda del Señor y cuántas personas están involucradas y lo hacen con excelencia por supuesto pero yo pregunto y no podríamos hacer más pero cuál es nuestra prioridad si dedicáramos el mismo tiempo que se dedican a otras cosas a las cosas del Señor wow yo creo que arde un avivamiento le prendemos fuego a Murcia unos cuantos hermanos se unen y cambian la iglesia en una semana imagínate hacerlo siempre hay más retos ya llegará el poder cubrir allí y hacer unos apartamentos arriba para los que queden sin casa que te puede pasar a ti o a mí mañana tener seis apartamentos ahí y muchas más cosas las residencias de ancianos se pueden hacer tantas cosas pero hace falta bueyes sabes que la residencia de ancianos es un proyecto que es de Dios igual que las casas de acogida ¿tú crees que Dios no se agrada con eso? pero poco a poco Dios lo hará posible como otros proyectos que ha hecho posible la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos tenemos que crecer en misericordia cuando tú veas un hermano o una hermana que está sufriendo tenemos que empatizar y tenemos que entender que está sufriendo no darle la razón ¿qué he dicho? no darle la razón sino decirle aquí estoy lloraré por ti ¿qué te pasa? pero no es cosa ay es que un hermano me ha dicho me ha hecho bueno eso Dios lo arreglará pero vamos a buscar de Dios no le den la razón porque cada uno tiene un punto de vista subjetivo y Dios es el único juez eso hay que discernirlo para eso están los ancianos en la iglesia para poner paz los padres tú has visto a dos niños peleando a que los dos parecen llevar razón pero el padre y la madre son los que tienen que determinar quién ¿verdad? ¿sí o no? justo parece el que aboga por su causa hasta que viene el contrario y lo desmiente es que me ha hecho esto es que me ha hecho lo otro es que fíjate que tal es que fíjate que wow tú haces caso de eso y dices vamos a meterlo en la cruz y lo crucificamos pero luego viene la otra persona no si no fue así mira 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 la conversación ah que no era así que tú recargaste las tintas ni nadie es tan bueno tan bueno tan bueno tan bueno como parece ni nadie es tan malo tan malo tan malo como parece somos subjetivos pero la misericordia hace que realmente seamos como Dios que ya no veamos tanto la maldad el mal el daño sino que nos pongamos a favor de los que sufren que inclinemos nuestro ánimo a los que están pasándolo mal así es Dios y así lo hace o acaso nosotros no fallamos a Dios y luego Dios está a nuestro lado ¿cuántas veces le hemos fallado y luego lloramos y sabemos que está ahí? así tienes que ser tú y yo tenemos que ser así de la misma manera se manifiesta en presta atención amabilidad y yo te digo examina examinemos hermanos todos examinemos como somos de amables empezando por la casa el hogar siguiendo por la iglesia y luego con el mundo tiene que ser integral pero ¿cuánta amabilidad hay en nosotros? tenemos cara boxer fosterrer doberman ahora hay especies más peligrosas y son cuanto más peligrosos más feos cara de malo hay unos chiquiticos empaquetados así que tienen una cara de malo y son peligrosos también esos que tienen los colmillos que parece que se salen y son chiquiticos versión mini pero malo sí, sí peligroso quiero decir no me acuerdo cómo se llama pero George Sides no, no es otro son hasta rosáceos parece un cerdito pero con cara de mala sombra bueno ustedes saben ustedes saben en el cerdito blaze sale uno de esos me parece que se hace amigo entonces tenemos que ser amables le dice Pablo a Timoteo le dice Pablo a Timoteo lo siento por los que están en silla de madera pero ya queda poco en silla vienen las buenas le dice Pablo a Timoteo que seamos tan amorosos dice en una versión que cuando vean tu manera de hablar y tu forma de ser amorosa quieran ser todos como tú tremenda primera división cristianos de primera que cuando vean tu forma de comportarte tu forma de hablar con ese amor que hay en Dios todos quieran ser como tú qué importante es eso porque hay otros que dicen no yo no quiero ser así no yo tampoco y pregunto ¿cuánto cuesta ser amable? ¿dinero cuesta? es gratis tú puedes decir ¡toma! no puedes decir toma mi hermanito mi hermanita es distinto ¿verdad? ¿sí o no? y yo digo ¿por qué dejamos que nuestra vieja naturaleza esté tan viva? si no cuesta trabajo cuesta que hay que morir claro por eso hay que ser castrados hay que castrarse de la vieja naturaleza por eso estamos viendo el huevo de sacrificio para que nos vayamos hoy tengo que sacrificar mi falta de amabilidad tengo que vivir en el espíritu tengo que abrir mi corazón a las cosas de Dios tengo que poner más en la presencia de Dios tengo que darme cuenta en la presencia de Dios que yo no soy nada y como no soy nada necesito de Él y como Él está conmigo así yo tengo que estar con mis hermanos y mis hermanas y con mi familia yo tengo que ser amable no cuesta trabajo decir gracias de nada por favor no cuesta a veces y aquí en Murcia precisamente somos un poco vastos perdóneme si yo alguna vez no le he dado la gracia pero yo me esfuerzo sepan que me esfuerzo en el espíritu está pero la carne hay que abrirse camino con el machete y quitar la hierba pero no cuesta o sea dinero no cuesta que es lo que más nos cuesta está a nuestro alcance por el espíritu ¿amén? se manifiesta en amabilidad asistencia al necesitado si ves que tu hermano tiene necesidad de algo y tú puedes ayudarle y no le ayudas dice la Biblia que eso es pecado dice se manifiesta en amabilidad en asistencia al necesitado especialmente en perdón y reconciliación no solo es perdonar también hay que reconciliar arreglar reparar y restaurar si yo ya lo he perdonado no está perdonado pues vamos a restaurar siempre que dependa de ti porque hay personas que no van a querer por supuesto no vas a ir detrás ay yo quiero la restauración y te van a decir tú estás loco loca o sea mientras podamos mientras dependa de nosotros o si falleció de lo que dependa de ti pero no solo es perdonar tiene que haber una restauración Dios perdona pero Dios quiere restauración para que no se vuelva a dar para que entendamos su misericordia es más que un sentimiento de simpatía cuidado con la misericordia que al que nos cae bien le tenemos mucha al que nos cae mal ninguna no, no, no no es un sentimiento de empatía de simpatía es una práctica y en el cristianismo es uno de los principales atributos divinos fíjense como lo define en algunos diccionarios en el cristianismo es uno de los principales atributos divinos si hay mucho de Dios en ti vas a tener misericordia te vas a poner en lugar de los que sufren en lugar de juzgar porque nosotros somos muy dados a lo mejor vemos una persona que no nos cae bien tenemos algo personal humanamente somos muy dados y hacemos como Simón el fariseo si supiera que clase de persona es que Dios no lo sabe vamos a enseñarle a Dios ya está con lágrimas de cocodrilo puede haber una situación que tiene pruebas de que fueron lágrimas de cocodrilo pero tú no sabes ahí lo que está pasando tú no sabes si Dios lo tocó o no o si está en un proceso bastante bastante tenemos nosotros con nosotros mismos ¿verdad? para meternos en la vida de los demás yo no sé tú cómo ves tu vida pero yo me me queda tanto tengo tanto que moldear que yo no voy fijándome en la paja del otro y mira que yo tengo que analizar y discernir muchas cosas pero no puedo estar siempre fijándome en la mota de polvo del otro porque yo tengo que ver mis vigas yo tengo vigas muchas a veces me ciego entonces tengo que atender mi vigas y tengo que coger las dos manos y sacar mi vigas cada día y amanece y otra vez la tengo y tengo que volver a sacarla y amanece y otra vez la tengo eso es cada día hay que morir cada día y con la viga tú no puedes ayudar a los demás le vas a dar golpes con tu viga una viga pesa dejemos a los demás hay cosas que la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti díselo todo eso sí pero perdón restauración reconciliación ese es el carácter divino hay un llamado individual y otro colectivo en este punto de la misericordia en Filipenses 3 está el individual de como lo tenemos que hacer ser como Dios parecernos a él sé que lo conocemos pero lo estamos ordenando Filipenses 3 en versículo 12 dice no es dice el apóstol Pablo no es que yo lo haya alcanzado así que respiren hondo que yo no estoy dando palo a ninguno estoy mirándonos en el espejo para ver como vamos pero respiramos estamos en ello di conmigo estoy en ello que grande el Señor ya está lleno de gozo pues lo importante es que estamos en ello y que cuanto más lo logren más ejemplos para los que no lo han logrado cuando veas a alguien que no da la talla di en lugar de juzgarle di voy a enseñarle cómo se hace con mi actitud en verdad darle una patada y un desprecio yo sé que nadie va dando patada entiéndase entiéndase pero qué bonito que seamos ejemplo cuando cuando alguien no sabe hacer algo tú has visto los niños cuando han hecho algún baile alguna vez aquí bueno es Dios siempre y alguien pierde la onda y entonces mira a los demás hay vídeos de eso nosotros necesitamos personas a las que imitar por eso dice que observemos a los que así se conducen en autoridad delante de nosotros haciendo el bien para imitar su conducta entonces en lugar de juzgar a los que no dan la talla porque la Biblia nos habla de eso que como cuerpo al que más deshonra hay que darle hay que cubrirlo más al que peor hace las cosas hay que darle más amor al que más vergüenza nos da hay que vestirlo con más dignidad entonces lo que debemos de hacer cuando alguien no está en el punto correcto en lugar de tratarle mal con desprecio es decir voy a ser el ejemplo voy a ser el ejemplo hay tirantez conmigo pues yo voy a ser el primero porque yo quiero la motivación que es donde yo quiero ir es que yo quiero agradar a quien a mi Dios y si yo quiero agradar a mi Dios no me importa humillarme y pedir perdón porque de verdad estoy enamorado enamorada esto cuando lo revela Dios es poderoso porque entonces la ofensa se puede saltar pasar por alto si no, no cuando es por nosotros mismos no vamos a querer porque el instinto de preservación y conservación nos impide hacerlo pero entonces que bueno es que yo diga es que a mi lo que me importa es agradar a Dios y Dios me ha hablado que yo tengo que hacer esto este domingo y yo me quiero ir diferente y entonces yo lo voy a hacer voy a darle un ejemplo de como se hace aunque no me nazca en la carne no soy hipócrita por hacerlo soy obediente no, no escuchen la mentira del diablo que muchas veces dice es que no lo sientes es que la misericordia no es un sentimiento no es una empatía es obediencia el amor no es un sentimiento es obediencia todo es obediencia todo es obediencia entonces cuando alguien ha hecho algo que tú crees que está mal que no lo sabemos porque nuestra misión acuérdate cuando pusimos una vez en la iglesia ahora con Tarímano alguien con un vaso lleno, lleno de agua lleno de agua y le dijimos da tres puertas a la iglesia y entonces iba ahí el hermanito en la hermanita creo que fue una hermanita y dio tres vueltes y ¿has visto a alguien hablar? no ¿has visto a alguien pegar un chicle debajo de la silla que era muy típico? no ¿has visto a alguien no leyendo la Biblia? no ¿has visto a alguien con el móvil? no ¿tienes quejas de algo? no ¿por qué? porque estaba atenta al vaso de agua que no se me cayera hay muchas personas que están desatentas a lo que Dios le llamó a hacer y atentos a los demás si tú te centras en las cosas del Señor vas a perder la atención a cómo están los demás y si ves a alguien que tú crees que ha hecho algo mal enséñale a hacerlo bien aprende de mí no no tiendele la mano ayúdale dile no importa si estás mal conmigo ya ya se ya se nos pasará vamos a orar a Dios para que se arregle la situación porque ¿qué importa? eso pasa mucho en el trabajo en el hogar no solo en la iglesia estamos sacudidos rodeados de injusticias que a nosotros nos parecen injustas pero Dios las permite para hacerte un examen en el reino de los cielos los exámenes no son programados en los estudios te dicen el lunes es uno o treinta hay examen y todo el mundo estudia en el reino de los cielos los exámenes son por sorpresa te puede tocar ahora mismo te puede tocar dentro de un rato te puede tocar mañana y entonces Dios nos examina a ver cómo estás tú aprendiendo a ver qué haces con lo que yo te he enseñado pero escúchame lo bueno la buena noticia es que estamos en ello y el Señor nos da nuevas oportunidades de volver a pasar el examen y por eso dice aquí estamos Filipenses 3 12 no es que lo haya alcanzado dice el apóstol Pablo ya ni que sea ya perfecto aunque tenemos que serlo sino que prosigo por ver si logro sigo adelante me sigo esforzando por ver si logro así agarrar aquello para lo cual yo fui también agarrado salvado por Cristo es decir si Cristo te llamó a ser como Él no somos como Él en el Espíritu sí pero queda mucha carne por rebanar hay que rebanarla 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 es como coger un jamón y dejarlo en hueso en mi casa eso rápido porque mis hijos va y hay que dejar el hueso pero hay que quitar mucha carne y a veces cortando jamón duele la muñeca y dice no lo soy pero lo prosigo lo lucho lo peleo estoy ahí determinado determinada a lograrlo así tenemos que ser nosotros y entonces dice a eso Dios me llamó Dios me cogió a mí para eso hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago y di conmigo yo lo voy a hacer una cosa vamos a hacer hermanos olvidando lo que queda atrás si ya hemos patinado muchas veces hemos fallado muchas veces no lo hemos logrado muchas veces hemos tenido contiendas hemos tenido carnalidad nos ha faltado misericordia nos ha faltado santidad pero Dios que es bueno en misericordia se agrada de aquellos que dicen pero ahora quiero hacerlo bien y entonces tú eres prioridad para Dios y entonces tú eres predilecto y predilecta para Dios entonces como se ha dicho Dios tiene intimidad no tiene no tiene favoritos tiene íntimos pero eso se gana te lo puede ganar el favor de Dios andando en integridad andando como Él quiere que tú andes que luego la consecuencia es beneficio para ti porque vas a tener paz y cuando yo hablo de contiendas puede ser cualquier cosa la murmuration es uno de los pecadations de este siglo son muchas cosas hermanos las críticas tú sabes las críticas somos muy críticos y tantas cosas la mentira tantas cosas son muchas cosas el egoísmo y entonces dice pero yo continúo yo quiero seguir peleando yo prosigo hermano yo mismo no lo he alcanzado ya pero olvido lo que queda atrás y me proyecto me extiendo a lo que está por delante prosigo hacia la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús esto es individual llamado individual para tener la misma identidad el mismo espíritu el mismo sentir de Cristo Jesús en Filipense 1 dice hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se humilló se hizo hombre bajó a la tierra ese es el mismo sentir que tenemos que tener ¿cómo tenemos que hacer nosotros? bajar ponernos accesibles a todos y entonces dice que haya en nosotros ese mismo sentir pero también hay un llamado colectivo estamos hablando individualmente pero también hay uno colectivo mira un poquito más adelante el 15 y ahora saltamos a Efesios 4 dice el colectivo así que todos los que somos perfectos fíjate que somos ya estamos limpios por la palabra que nos ha dado aunque estamos en un proceso el coche lo lavas yo cada vez que lavo un coche llueve ese día o el día siguiente pero se vuelve a manchar ¿verdad? la vitrocerámica o la cocina de fuego la limpias y se vuelve a manchar ¿verdad? nosotros nos pasa igual nos limpiamos que poco me ha durado he salido del culto también mira eso no pasa a veces ¿verdad? ya me han como dicen los latinos algunos ya me han fregado el día es otra cosa fregado y limpiado en España en España pero tú me entiendes ¿no? ya me han roto el día ya me lo han estropeado me lo han dañado pero hay un llamado también colectivo dice todos los que somos perfectos porque Dios nos ve perfectos en Cristo Jesús esto mismo sintamos y si otras cosas sentís Dios lo revelará pero aquello en la que hemos llegado todos entre nosotros sigamos una misma regla una misma cosa porque Dios quiere madurarnos acompáñame para ver esto colectivo a Efesios 4 Efesios 4 versículo 12 Dios nos da los ministerios la iglesia en sí el cuerpo de Cristo y empieza en el 1 ahora salto al 12 pero fíjate que empieza con lo mismo esto es algo que uno tiene que decidir lo tenemos que decidir Dios no te va a imponer dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que habéis sido llamado Dios te llamó a andar así con toda humildad y con toda mansedumbre soportándoos con con qué ya no aguanto más que falta paciencia que es la ciencia de tener paz paz ciencia dice soportándoos con paciencia los unos a los otros ¿cómo se logra eso? en amor solicitos en guardar ¿qué? la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y ahora llega el 12 este es el individual llevado al colectivo a fin de perfeccionar ¿cuál es el fin? perfeccionar a los santos para la obra del ministerio pero atención para la edificación del cuerpo ya no es individual ahora somos todos una iglesia madura porque es la esposa de Cristo yo no creo que nadie se quiera casar con una niña de tres años o cuatro porque para soportar una persona madura a una niña de tres o cuatro años es imposible es contra natura ¿verdad? ¿y cómo está? ¿qué edad tiene? oye ¿qué edad le pondría a la iglesia a nivel mundial? vamos a dejarlo ahí yo soy muy autocrítico no critico soy autoanalista para no caer en mediocridad ¿qué edad le pondría? no lo digan ¿no? pero ¿un año? ¿dos años? ¿cuatro años? ¿siete? ¿doce? ¿todavía nos peleamos por los juguetes? ¿todavía nos enfadamos? porque un niño se enfada fácil cuando mami me habías dicho me ibas a comprar pero ya no quiero nada de ti otro se tira al suelo y empiezan a pegar patatas y puñetaba un día estaba en el corte inglés hace muchos años yo y vi una escena terrible terrible no es mala pero alguien iba con su hijo sí era un niño una madre llevaba dos o tres niños y de golpe no era lo que el niño quería y se tiró al suelo pero se tiró y empezó a patalear le faltaba convulsionar y echar espuma pero lo demás era como el endemoniado gadareno en pequeño perdón pero es que era así y montó una rabieta y un escándalo era increíble y la madre al final dijo vale hijo vale vale por la vergüenza te lo compro a veces somos así amamos bulla como se dice vulgarmente cuando Dios no nos da lo que queremos creemos que Dios está para concedernos caprichos nos falta madurez aquí estamos como embajadores del reino de los cielos para hacer su voluntad y hacer grande que se le dé mucha gloria a Dios el reino de los cielos en la tierra esa es nuestra misión y vocación esa a veces tenemos mucha culpa a los que enseñamos la palabra porque le metemos a gente que se ha convertido genuinamente en el Señor le metemos en la cabeza las grandes cosas que Dios si Dios hace tantas grandes cosas que siendo nosotros lo peor del mundo nos ha hecho lo más precioso fíjate ya está hecho pero le metemos golosinas y le metemos juguetes que no son del reino es una responsabilidad muy grande la predicación de la palabra porque tú puedes tener muchas cosas de Dios y no tener el carácter de Dios y entonces no te pareces a tu padre y no le representas bien es muy importante hermano hermano lo están entendiendo aquí no es para que nosotros estemos contentos es para que el padre esté contento porque lo merece él ya sufrió no le hagamos sufrir ya en la cruz sufrió llevó tu pecado ¿por qué le hacemos sufrir? vivamos para que estés contento vivamos para que estés alegre que tu vida sea un perfume no cantado sino un perfume a sus pies a veces decimos quiero ser un perfume ¿tú sabes cuándo van a hacer un perfume a sus pies? cuando huela la fragancia de él porque Dios huele tiene olfato discernimiento sabe si olemos a pecado olemos a santidad ¿estamos entendiendo? y entonces dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe al conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto y tener que crecer la iglesia a la estatura de la plenitud de Cristo cuando la última boda fue rey y su esposa Ángela más o menos pero no vamos a casar a Carmen del Rincón con Natanael no puede ser ¿a que no? ¿y Cristo? ¿estamos preparados para el matrimonio? ¿estamos en ello? amén ¿estamos en ello? yo creo que sí ¿verdad que sí? gloria al Señor miren voy a terminar con una conclusión porque no me puedo meter en todo lo que viene así los que están en silla de madera hoy me van a amar mucho pero es lo contrario a lo que hemos dicho me tienes que amar aunque te tenga hasta las 6 de la tarde yo también me pongo no tengo problema miren escuchen escuchen en la época de las catacumbas no te vayas a creer que tenían suelo de madera y sillas de estas con respaldo era piedra roca tierra barro lo que pillaba uno y no tenías centros comerciales donde te comprabas tu silla que te llevabas como a la playa no, no no, no es que estamos muy cómodos quiero con una conclusión que Dios me dio y te la quiero decir la mejor ofrenda que podemos dar a Dios es la ofrenda que presentamos con nuestra vida como ofrenda parece lo mismo pero no es lo mismo no le des ofrenda sea tu vida la ofrenda vida de devoción de santidad de misericordia de carácter de Cristo esa sea la ofrenda tu vida tu vida nuestra vida nuestra voluntad nuestro orgullo rendido postrado anulado asesinado sujetado se ofrenda no des ofrenda te entrego hoy Señor mi corazón ya quisiera yo mi vida en gratitud y adoración dámelo ya está bien no me lo cantes dámelo amándote en verdad me estás amando pero si no haces lo que yo te pido y confiando en ti y ayer que pasó todo mi ser todo regístrate bien hoy se entrega a ti ya quisiera yo porque eres digno eso es verdad soy es la única verdad que has cantado do you understand me mira se ofrenda como Abel Dios no quiere ya lo veíamos semanas pasadas Dios no quiere lo tuyo ni lo mío sino a ti y a mi el que tiene a la persona tiene lo que tiene la persona pero el que tiene algo de la persona no tiene a la persona tú puedes tener las llaves de tu vecino pero no tienes nada de tu vecino le puedes robar el coche a tu vecino si somos cristianos no es un ejemplo pero no tienes nada más de tu vecino pero tú puedes tener a tu vecino contento contenta llevarte bien y tienes lo que haga falta ¿verdad que sí? ¿sí o no? que Dios no tenga algo tuyo que Dios no te tenga el domingo Dios te tenga a ti ese es el mensaje que seas prioridad porque le es prioridad ¿amén? vamos a ponernos en pie vamos a cantarle al Señor no te pedimos en paz y en gozo que nuestra vida no sea igual al Padre en el nombre de Jesús tú eres nuestro Dios te amamos pero queremos amarte obedeciéndote Señor en esta hora tú dices que consideras al íntegro y miras al justo consideras al íntegro y miras al justo hoy queremos acabar diciéndote diciéndote a luchar a morir cada día para tener un nombre en el reino de los cielos que se distingue como este hombre esta mujer esta iglesia ama a Dios es íntegro íntegra para con Dios vive la vida que a Dios le agrada hoy queremos despedir este tiempo especial donde nos has hablado al corazón si puede ser que no sea nada nuevo pero es lo que necesitamos Señor lo dice tu palabra miras al justo consideras al íntegro y hay un fin dichoso para el hombre y la mujer de paz ayúdanos a poner por obra todo lo que nos has dicho y nos sigas diciendo en sucesivas semanas ayúdanos Señor a ser hombres y mujeres que tienen tu naturaleza tu carácter que no vivimos en la naturaleza humana sino en la divina que no vivimos Señor para nuestras propias carnalidades humanidades sino que vivimos para tu plan que seamos embajadores y embajadoras de tu reino que seamos embajadores y embajadoras que te representan fielmente dignamente que no lo hagamos por salario que no lo hagamos por bendición sino que lo hagamos porque tú eres digno de todo porque es la vocación de aquel que nos llamó haya en nosotros la misma vocación el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor que si tú nos tuvieras que poner edad edad espiritual a cada una de las vidas que hay aquí que todos tengamos la edad del matrimonio una edad madura una edad con la que tú puedes ser el esposo que esta iglesia alcance la madurez que nos dejemos ya las cosas infantiles que ya remitamos que ya cesemos de las cosas que no te agradan ayúdanos Señor no queremos salir como hemos venido queremos salir llenos de ese deseo cuando tú hablas a nuestro corazón tú nos pones una agenda como hemos puesto la ilustración de la agenda una agenda donde cada día te tengamos asignado un tiempo porque a veces nuestra agenda está tan completa que no tenemos tiempo para ti pero queremos tener tiempo para ti queremos tener tiempo para ti tú eres lo más sublime un día cuando fallezca nuestro cuerpo cuando nuestras constantes vitales dejen de latir y dar vida cuando no haya registro vital entonces entenderemos lo que hoy nos cuesta trabajo y veremos que realmente merecía la pena haberte servido más merecía la pena haber tenido mayor honra merecía la pena haber tenido mayor recompensa y lo que entonces era algo que nos hastiaba nos molestaba entonces será un lamento de no haberte honrado más ayúdanos a valorarte en la justa medida todo plan personal puede esperar la agenda es completa hay tiempo para todo pero muchas veces no tenemos tiempo para lo más importante ayúdanos a ser importantes para ti porque tú eres importante para nosotros a que nos tengas por completo que no solo nos tengas un ratito cada reunión que no solo nos tengas de vez en cuando que no solo nos tengas cuando tenemos problemas sino que tú camines con nosotros y nosotros contigo como Enoch como Abraham como Moisés como Noé como 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 cada hombre y cada mujer que vivieron para ti fueron un sacrificio y lo siguen siendo al día de hoy muchos y muchas no queremos no queremos ser cristianos porque nos salvaste queremos ser cristianos porque llevamos tu carácter tu naturaleza tu esencia tu fragancia que donde estemos nosotros hay una presencia notoria de que somos distintos no por nosotros mismos sino por la gracia de lo que vas a hacer en nosotros porque proseguimos hacia la meta del supremo llamamiento mientras te adoramos Señor lógralo danos convicción danos fuerza derrama de tu presencia de tu espíritu santo en nuestros corazones danos la fuerza para proseguir danos tú la convicción trae la revelación lo que nos falta para llevarlo a cabo porque si algo merece la pena no es que nosotros estemos contentos sino que tú estés contento no basta con tenerte contento no basta con tener tu paz tu bendición tu amor tu aprobación que tú estés contento sea nuestro deseo en el nombre poderoso de Jesús Amén aquí estoy te ofrezco todo lo que soy aquí aquí estoy un sacrificio quiero ser toma mi ser mi vida me entrego a ti porque tú eres eres mío eres eres digno de adoración una ofrenda de amor seré para ti aquí 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 estoy aquí te ofrezco todo lo que soy aquí Aquí estoy, tu sacrificio quiero ser, toma mi ser, toma mi ser, mi vida la entrego a ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Amén. 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 a dar a mí. Y sin embargo me dan ofrendas que les agradan a ellos. Nadie cuando viene el cumpleaños de un ser querido le da un regalo porque le gusta a uno y no al que le regala, porque si no lo va a tirar, lo va a desechar. ¿Qué regalo me da en general? Hay de todo, por supuesto, la cristiandad. Todos los que dicen que me aman me regalan lo que les place. Me regalan parte de lo que les pido y lavan su conciencia. Sin embargo yo soy digno de todo como hemos cantado hermano, hermano. No le demos al Señor lo que nos agrada a nosotros darle. No selecciones lo que le ofrendas a Dios. Date por completo y agrádalo a Él. Si eres un regalo y eres una ofrenda, no es para que te sientas bien tú. No el que lo regala, sino a quien se le regala. Y qué satisfacción, hermano, hermana, cuando hemos dado un regalo y la persona que lo recibió, lo recibió con alegría y gozo. No sólo por el detalle, sino porque era lo que esperaba. Alguna vez habrás sentido cuando has regalado a alguien algo que anhelaba con fervor. Y fue el detonante de una explosión de amor y alegría. Y yo te digo de parte de Dios, dale al Señor tu vida. Dale tu corazón. Que tus ojos miren por sus caminos. Dale al Señor tu vida por completo. No le des lo que tú quieres, sino lo que Él te pide. Y habrá paz y Dios estará contento. Así sea, Señor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Aleluya! Amén. Eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Amén. 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 El destino de adoración, una ofrenda de amor se lee para ti, para ti. Para ti, Señor, para ti. Amén. ¿Por qué no terminamos con alabanza? Una alabanza mientras nos vamos saludando y despidiendo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Vive esta palabra y tu vida se va a elevar a la enésima celestial potencia. Amén. Y vas a ser muy importante para el Señor. Que Dios te bendiga y que la pongas por obra. Aquí estamos para servirte si necesitas algo. No tengo pila. Es que no tengo pila. Ya la tengo, ya... ¿Qué hago? ¿Toco sin pila? No, no, tengo la pila, pero... Es como la canción. Es que no puedo empezar sin un... Es que no tengo pila. ¿Tú? ¿Cuál? ¿Tú eres la luz? ¿Tú eres la luz? ¿Tú eres la luz? ¿Tú eres la luz? ¿Qué te bendiga en el camino? Oh, 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 oh Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria Esta generación se esconde a tu luz, y cada nación responde a tu voz Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y todo se ordena Sea la luz ¡Suscríbete al canal!